Entonces para Foucault ir a estos lugares también era conocer estas formas emergentes de sexualidad que ocurren dentro de los mismos movimientos como prácticas subversivas o prácticas que toman, retoman o le dan la vuelta a todas las prácticas comunes heterosexuales pero tienen algo que las va movilizando para crear también nuevas asociaciones, o sea, nuevos tipos de amistades que justo pues cuestionan las maneras de que está organizado, que están organizadas las filias, las amistades, las relaciones familiares, fraternales, entonces bueno, por eso el capítulo empieza con esta cosa del acto filosófico, de pensar la filosofía es un telos, es un hacer, o sea, tú lo haces con el cuerpo, tú estás involucrada de una manera u otra, te afecta, te toca, o sea, no es esta distancia fría de quien investiga y de alguien que busca la verdad, sino que lo que dice aquí este Halperin que Foucault nos invita es a desplazar la atención sobre los discursos de verdad como una verdad, desplazarlos a los regímenes de poder que los hacen parecer verdad, que lo construyen como verdad y cuáles son esos dispositivos que refuerzan esa construcción de verdad, porque es una construcción, entonces por ahí dice, por un lado la historia es una narrativa, como una novela, y la política es esa ficción, entonces ahí se mezcla, o sea, es ficción pero real, o sea, no es ficción como que no existe, como, ah, realmente no existe la mujer, no existe el hombre, eso es totalitario, así, frases totalitarias, o sea, no les sirven a nadie, no es una mamada como para, ay, cierro con esta frase maravillosa, no existe esto, no, o sea, son las prácticas que van formando relaciones que ocasionen que ciertas identidades se hagan presentes, y esas identidades que se hacen presentes a través de los dispositivos, bueno, pues se disputan entre quienes tienen una implicación en esa identidad, ya sea monetaria, ya sea para producir saberes, poderes, como la academia misma, entonces, bueno, de entrada, el salir del closet, ¿no?, que es una cuestión muy occidental, y acá en este lado de post-pseudo, no sé cómo llamarlo occidente, que vivimos, donde también adoptamos esas prácticas, no es justo la práctica universal, y de hecho, pensar en universalizarla, pues ya implica una suerte de colonización, todos los putos de todo el mundo, para empezar, son putos, son gays, más bien, sí, son gays, ¿no?, gay es la palabra que va a denominar a todos los que antes padecían de homosexualidad, pero que también, eso es una cuestión bastante problemática, porque la homosexualidad, como vemos, nace en un lugar muy específico, aparece a través de ciertos dispositivos que existen en unas partes, y no en otras, o sea, el mundo no es igual, pero entonces, ¿cuándo sabemos en qué momento nos estamos convirtiendo en el capitalismo rosa? Es a través de la identidad, realmente queremos identificarnos primero para luego aliarnos, ¿no será más bien que el proceso de identificación, más que sea yo o tú, es un proceso que te ponen en un cierto territorio donde parece que tienes que ser igual a pesar de que no lo eres, ¿no? Y cuál es el proceso que se está, digamos, cuáles son los procesos políticos que te llevan ahí, y también, bueno, de qué manera le sacas provecho. Digamos, lo subversivo no deja de ser, a mi manera de ver, un estilo, como una estilística del ser, ¿no? Una estética del ser, estética en tanto, un hacer filosófico con los gestos, con los actos, ¿no? Como vimos en las tecnologías del yo, ¿no? O sea, en las tecnologías del yo donde Foucault narra a través de diferentes disciplinas, entre ellas las mortificaciones cristianas para confesarte ante otros, forman parte de tecnologías que nos dicen, con esas tecnologías nos decimos a través del espojo y lo que vimos, ¿no? Y que estos evolucionan, y ahora tenemos diferentes formas de confesión, como es salir del clóset, pero es una confesión ante una sociedad que desea ese saber poder para, es como si supiera algo de ti, ¿no? Es como yo sé algo de ti ahora que ni tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que más que cuál es subversivo, cuál no es subversivo, o sea, porque también, o sea, agarrarse de la mano y salir a la calle así, este, mostrando el amor, no sé qué, bueno, depende, depende de dónde lo vas a hacer y también, digamos, en la mía lo posible, que es lo que dice Harper, y por ahí ser estratégica, pero bueno, también las estrategias, pues, digo, una estrategia no quiere decir que lo que piense y planee me va a salir. Tenemos esta visión que nos educan en la escuela, en las universidades, digo, y me incluyo donde una piensa que puede hacer una investigación, así que casi con porcentajes y estadísticas. Entonces, retomas el poder biopolítico, retomas el poder así tal cual, acríticamente, empiezas a utilizarlo. Entonces, bueno, en las redes sociales tengo métricas, entonces, bueno, a ver, pues sí la subversión, también que las armas, hago lo que tomo esto que tengo acá, pero qué tanto estoy reproduciendo el sistema de una manera progresiva, cool, y qué tanto realmente, pues, estoy cuestionando el aparatón que tenga que usarlo. Tampoco quiero decir que haya que dejarlo de usarlo, pero bueno, sigo cuestionando.